En estos ejemplos animados observamos cómo vamos a trabajar con el transportador de ángulos. En la parte superior tenemos un punto central o de referencia. Ese punto, a la hora de realizar cualquier medida, deberá encontrarse superpuesto a la línea del meridiano. Una vez situado, todo el transportador pivotará sobre el punto de referencia, siendo la escala graduada en la parte inferior la que nos va a facilitar la medida deseada. Si lo necesitamos, podemos trazar la recta de este valor sobre la carta.